Bueno gente, pues nada más que decir, muchas gracias a todos por los 2000 seguidores Ha estado bastante duro el trabajo, bastantes días, bastantes meses, semanas A base de lloros, de sufrimientos, de gritos, de sor, de todo, pues hemos conseguido llegar ya a los 2000 Dicho esto, para el especial que voy a hacer va a ser... Adiós, ha pasado un coche El especial que voy a hacer va a ser un directo, no más seguro en Twitch Tensible no va a ser, pero algo va a estar bien Y en Youtube, pues más seguro que sea un vídeo, bueno, un vídeo de agradecimiento por los mis seguidores, muchas gracias A todas esas personitas apoyando, suscribiros aquí, por favor Y nada, dicho eso, voy a hacerle preguntas y respuestas En este vídeo podréis poner las preguntas que queréis en los comentarios También subiré un source o varios source sobre las preguntas y respuestas Y TikTok Y el vídeo, pues cuando se subiera hoy este vídeo Pues a lo mejor mañana o pasado mañana se subiera el especial El directo de Twitch así Que hay casi especial de 2000, pues no lo sé, luego lo iremos viendo Pero... bueno, está bien He hecho esto, no me enrollo más Muchas gracias a todos por los 2000 Se agradece un montonazo y nada Ahora vamos a por esos 3000, 4000, 5000, hasta los 100.000 Y ya está Ponen en los comentarios vuestras preguntas y yo las responderé ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!